La verdad al pueblo que anhela la vida La verdad al pueblo que anhela la vida Gracias Aplausos ¿Tú como hermana de Maravillas ¿Qué hiciste cuando decidieron ponerle esto? Bueno, siento mucha alegría, pero esto no me puede curar Porque la herida está ahí Pero bueno, esto también Luego el alcalde también le hizo una plaza a mi hermana Y gracias a todos los que me han ayudado ha salido mi hermana Si no sale Yo encantada Pero mi padre no lo podemos encontrar Está en alguna cuneta y no lo podemos encontrar Estoy sola Ahora estoy sola Yo voy por todos los pueblos donde haya Ahora, yo te digo una cosa Que para ir por los pueblos yo también tengo que trabajar Porque tengo que pagar el autobús Tengo que pagar la comida donde vamos Y a mí nadie me va a llevar gratis Entonces también tengo que curralar Pero yo encantada Mientras tenga fuerzas y tenga salud Adelante Aún seguiremos dando guerra, ¿no? Hombre, todo lo que pueda Sí, todo lo que pueda Sí Claro que sí, muchas gracias 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 Gracias